A la oportunidad que nos da para podernos expresar por esta emisión de Radio Cultural, de los cuales, sí, emocionado, avanzando, trabajando, continuando un camino imparable, a pocos y escasos ya semanas que nos quedan, por cumplir esta gesta electoral, donde el pueblo tendrá que decidir y dirigir un voto consciente, un voto, digamos, con mucha fe y optimismo y confianza en su candidato. Sí, aclarando siempre el tema, siempre en mi trajinar de la vida, se me dio la oportunidad de poder postular una primera vez en el 2014, de las cuales con mucho entusiasmo y mucha convicción decidí este camino político. Presiento que como empresario puedo hacer muchas cosas, pero también como autoridad y gestionar, yo pienso que podemos hacer mucho más. Tanto así que se dio el ámbito de poder postular en el 2014. No se concretó, dice elección, el pueblo eligió a la persona idónea y a la vez respetamos y dejamos trabajar. Al menos, mi persona siempre ha sido eso, cuando el pueblo elige hay que dejar trabajar a la autoridad. Hay muchas cosas prioritarias en este distrito de Santiago de Cabo. Hoy en día, si hablamos de una prioridad, anhelotamente te cuento, yo presto un servicio de movilidad, con mi unidad móvil, presto un servicio de taxi, particularmente, y a diferentes empresas, de las cuales me cabe la curiosidad en el traje final de estos años, que siempre se hablaba del hospital San Francisco, de las cuales hoy en día sigue siendo un elefante blanco dormido. Se dice muchas cosas, mienten al pueblo muchas cosas, pero muy lamentablemente que se maneje un tema político, de las cuales eso ha podido truncar año tras año, ser viable un hospital para que esté a disposición de nuestra colectividad. Tengo el conocimiento dado de que no solamente está entregarle el terreno al MinSA, o al gobierno regional, y se truncó por un tema de estructura, de las cuales la empresa exige un reconocimiento por infraestructura, pero hasta ahí quedó todo. ¿Qué solución habría ante este tema? Yo pienso que debe haber la buena voluntad, porque la empresa también debe tener participación social en esto, entonces para ello, siempre candidato, cual sea el candidato, va a tener que dialogar. No solamente es hacer pistas y veredas cuando no conocemos el saneamiento adecuado, de qué me vale tener sueños de querer hacer pistas y veredas, si de repente en la zona o en el sector que vaya, a uno se encuentra saneado, y sabemos que el Estado no puede invertir en un terreno privado, nadie, ninguna autoridad puede invertir en una propiedad privada, más que el saneamiento legal que se pueda dar. Entonces, no solamente es el término de hacer pistas y veredas en todo el distrito, tenemos alcantarillados colapsados por el tiempo que ya tienen más de 20, 30 años, donde se tiene que volver a renovar y volver a hacer las instalaciones de alcantarillado de agua y desagüe en las diferentes zonas de nuestro distrito de Santiago del Cabo. Primero, saneemos eso, subsanemos eso, empecemos de abajo del terreno, y hoy en día nuestros sectores de alrededores están olvidados. Yo nací en un sector de Leóncio Prado, vengo de esa tierra humilde y he podido pactar la necesidad de este sector, que en el transcurrir de los años pasé a vivir a otro sector, más de centro, pero he podido convivir, y en todos estos años que he podido caminar por las diferentes zonas, he podido ver muchas necesidades y debilidades en los diferentes alrededores, que casi nada se ha hecho. Para la seguridad ciudadana no solamente basta poner cámaras, sino también implementarlas con una capacitación para la gente que va a poder trabajar en monitoreo, porque no basta solamente que un vecino hoy en día te llame por teléfono y te digan, ¿sabes qué? En la esquina hay un carro sospechoso. Entonces, ¿para qué están las cámaras de seguridad? Cuando lo primero en alertar deberían ser las cámaras de seguridad. No hace mucho hubo unos robos de unas computadoras, de unos bolquetes en Santiago del Cabo. Lastimosamente, nadie previno eso. Robaron y después, muy lamentablemente, tuvieron que ir a ver las cámaras de seguridad, cuando las cámaras deben estar hechas para alertar y prevenir, antes de, no después de. Entonces, tenemos que capacitar, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar con las rondas vecinales, tenemos que trabajar con serenazgo, tenemos que trabajar con la Policía Nacional, tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Chiquito, hoy sorprende mucho de esto. Seguridad ciudadana. ¿Qué haría en esta parte del centro? Chiquito siempre se me ataca por un tema de un ofrecimiento que hice. Y sigo y se les digo a mis amigos chiquitoianos, yo me dejo a Chiquito porque ahí inicié un punto de vista empresarial. Chiquito me dio las grandes puertas, me abrió las puertas para empezar un pequeño negocio como comerciante ambulante. Entonces, mi vida está basada en muchos pesares de la vida, que poco a poco he podido darme cuenta de muchas necesidades. Chiquito, por ejemplo, en los años 90 tenía su comisaría, tenía un puesto policial allá, pero luego ya entró en la empresa privada y desapareció. ¿Y por qué no volver a retomar? ¿Por qué no hacer la gestión ante el Ministerio del Interior que pueda tener Chiquito y su comisaría? Sé que lo va a lograr, sé que hay muchas cosas, hay mucho trabajo por hacer, pero trabajemos juntos. La gente lo que necesita es tener confianza en un candidato. Justamente en el tema de lo que son motos, autos, buses, no hay un orden. ¿Cómo haría usted para cambiar toda esta situación? Siempre para mí, para mí, siempre ha existido el diálogo. Y la mejor arma es el diálogo. Entonces, juntemos a los transportistas, a los mototaxistas, a los colectiveros, y llegamos a concretar algo viable y algo real. Que no solamente el transportista se sienta beneficiado, sino en la población. Porque quien debe ganar es la población y la satisfacción de todos los usuarios que usamos estas unidades. Entonces, no basta solamente en criticar, en hablar bonito, en mentirles, sino trabajar en conjunto y llegar a un acuerdo digno para ambos, entre colectiveros, entre mototaxistas, entre empresas de transportes. Hoy en día tenemos prácticamente un terminal. ¿Construiría uno, digamos, nuevo, como de mí me plantean otras personas, o no haría falta eso? Primero hay que ordenar la casa. Empecemos por eso. Empecemos cómo nos van a dejar la municipalidad, porque de ello también haremos un balance, y por qué no decir, por qué no hacer un cabildo abierto, donde la gente, donde el pueblo está enterado cómo en la actualidad se encuentra la municipalidad, y cómo empiezo yo, desde el 2019, a gobernar. De ahí para adelante es mi gestión, y lo de atrás es una fiscalización que ya se encargará de la Contraloría, de hacer, digamos, su trabajo también. Hay un saneamiento legal que hay que hacerlo, y hay que coordinar mucho con la empresa privada, porque, en lo particular, mi zona, mi sector, por ejemplo, no está saneado. Pues tenemos que empezar y dialogar, hay que dialogar con la empresa para que vaya subsanando puestos, y poder liberar, para poder nosotros sanear nuestra documentación, y poder ingresar a los arreglitos públicos, y poder tener ya, digamos, registrado antes un año. Sí, igualmente, la participación debe ser, digamos, no solamente buscar el lado negativo, y no con esto yo estoy aserciorando, digamos, de que voy a tener un roce cercano con la empresa. Siempre va a haber trabajos que se tienen que dialogar, y quien deba ganar es el pueblo, quien deba beneficiarse es el pueblo, y siempre hay que darle a conocer. En el tema de áreas verdes, de jardines, de todo el distrito de Santiago de Cabo, un poco descuidado, yo cuánto quiero embellecer a mi pueblo, y para ello también tenemos el sector de Sumanique, sé que hay terrenos por la zona, donde tengo, por ejemplo, un regidor que está apto también para poder prestar parte de su terreno, para poder hacer almacivos florales, donde en cada cierto tiempo podamos hacer, si la grande ciudad del Oasis, ¿por qué no el distrito también? Cambiarle la cara y darle la bienvenida a esa gente que digan que no tengo un cambio de entrada, del ingreso a Cartabio, del ingreso a Santiago, del ingreso a Chiquitoy, que haga unas eninizaciones, digamos que haya unos letreros inmensos, luminosos, tal vez, de bienvenida a nuestro pueblo. Acá en Cartabio, internamente, tenemos nuestro ingreso, tal vez es por temporada, basurales, como también a la salida, por techo propio, tal vez se limpia, pero no se concientiza la gente. ¿Cómo haría usted para concientizar ese caso? Concientizar, y hoy en día tenemos cámaras, tenemos cámaras de seguridad que podemos identificar, hay que notificar, como quien dice, primero advertimos y luego actuamos. Entonces, la gente tiene que poner parte también de su personalidad y de su capacidad de poder contribuir en esa educación, porque lo que ellos hacen es prácticamente maleducar a sus hijos. Tenemos que cambiar esa cara, tenemos que concientizar, y la concientización dentro de nuestro gobierno también será una cosa vital para nuestros niños, para nuestros jóvenes. ¿Cuánta gente hay en todo lo que está en Santiago como distrito? ¿Habitantes? ¿Un general que se estime? Y un promedio de 20.000 habitantes, más o menos. ¿Ante los cuales? De electores, más o menos, son algo de 15.000 electores. ¿Ante los cuales usted diría para ellos, por último, su mensaje para todas estas personas que los van a escuchar? Sí. Agradecerles a cada uno de nuestros seguidores, de nuestros electores, y a la vez, sé que hay un gran margen de indecisivos, de indecisos. Sé que tal vez están esperando a último momento emitir su voto, pero a veces siempre se dice el que habla más bonito, el que da más, el que quiere hacer mucho más obras es el que va a ganar. No. Y yo le digo a mis, a mi pueblo, prefiero mil veces que el pueblo vote a conciencia y que vote por una persona que ha empezado y conoce todo el transcurrir de estos años, la realidad de nuestro distrito, a que nuevamente nos equivoquemos y siempre escucho lo mismo de ese mensaje que dicen robó, pero hizo obras. Quitémonos ese chic de la cabeza. Hay que fiscalizar y aquí el ganador tiene que ser el distrito. Votemos a conciencia, votemos por esta opción que hoy en día tiene el PNC. Tú me conoces, amigo del distrito de Santiago de Cabo, sabes cómo he iniciado, sabes qué es lo que he podido lograr y te lo digo personalmente, he podido lograr mucho, pero hoy le toca a mi distrito. Sé que juntos vamos a construir un nuevo futuro para nuestros hijos. Sé que juntos vamos a lograr muchas metas que como tú las tienes. no solamente son sueños sino realidades las que vamos a lograr y para ello te invito ese voto de conciencia votando este 7 de octubre por el mapa del Perú. El mapa que llevará la victoria y ese color verde de esperanza que ustedes la tienen. No te equivoques, que no te floreen, que no te hablen bonito. Genaro Vázquez es del pueblo como tú porque tú lo decidiste, Genaro está aquí y más fuerte que nunca. Gracias a todo el distrito de Santiago de Cabo y este 7 de octubre marca con fe y optimismo que juntos vamos a construir un nuevo distrito. Muchas gracias.